Buenos días, diles. Buenos días. Hola. Hoy es jueves. Y Ernesto está comiendo. Miren las caras que hace porque no le gusta la textura. Es plátano, le hice plátano y le agregué un poquito de camote para que no estuviera tan viscoso porque no le gusta la textura del plátano. Miren, es un pedacito ahí de plátano. Abre la boca, pero no es desagrado, miren. Le da mucho asco. También ayer estaba comiendo pera y... No, 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 Max, no, no, no. ¿Quieres salir en el video? Hola. Hola, saluda, pues. También ayer estaba comiendo pera y tampoco es de su agrado. No sé si es por el sabor dulce o si es porque no le gusta la textura, ¿verdad? Le daba asco y vomitó. Se le regresó un poquillo de lo que estaba comiendo. Al rato te va a gustar. Y los cejotes y los lucharos los come, pero que sí bien. Y también el cereal, también le gusta el cereal, pero no sé si el plátano no le gusta porque de otra vez le di cereal, le compré cereal que tiene plátano. Y tampoco como que no lo quiso muy bien, pero nomás le he dado una vez. Tengo que probar si es que es el plátano que no le gusta o que está pasando. Y miren, en la mañana le hice panquexadura para que se llevara de lonche. Y este me quedó un poquita mezcla y lo terminé de hacer. Se lo voy a guardar para el rato. Porque la verdad yo no soy muy fanática de los panquex. Miren, yo me estoy comiendo unas rajas que hice. Miren, acá están unas rajas con queso. Porque tenía ganas de unos chiles rellenos, pero como yo soy la única que come y dora un uno o dos chiles. Entonces hacer tanto show con el huevo, pues la verdad medio flojera. Entonces lo que hice es que los hice, mejoran rajitas porque es más fácil y no se hace tanto cochinero. Pero llevan crema y la crema que tenía era nueva. Miren, compro de esta crema. Todavía no se caduca, se caduca hasta marzo. Estaba sellada y todo cuando la abrí estaba echada a perder. Y me dio coraje porque mis rajitas llevan crema y no les pude echar cremita. Ahí está, miren, les estoy dando ejotes y miren que esto ni caras hacen. Ah, pero que no sea el plátano. Porque se quiere vomitar. Miren. ¡Ay, rico! ¿Te gusta? ¿Te gustan los yegotes? Y Dora ayer me pidió que si le hacía espagueti. Entonces le estoy haciendo espagueti para ella. Y no le gusta con carne, así que así, nada más la pasta con la salsa y listo. Y yo ni me había mostrado, pero aquí estoy. Es que hace rato no andaba arreglada. Me acabo de arreglar hace ratito. Y me di una peinadita. Y sigo con mis pelillos de puerco de espín todos parados. ¿Verdad, Ernesto? ¿Verdad? Ahorita lo voy a ir a listar porque en un ratito más vamos a ir por Dora. Y hoy es jueves. Y mañana, viernes, se va a ir Dora a un viaje. Desde hace meses lo están planeando en la escuela. Y es un campamento. Se va a ir por tres días. Se va el viernes y regresa el domingo. Es la primera vez que se va solita sin nosotros. Así, sin nadie. Pues yo la he dejado con mis papás. Pero no, o sea, está con la familia. Y también se ha quedado con mis suegros y con sus tías, pero una noche. Pero es la primera vez que se va solita. Y sí, siento feo. Pero esperemos que todo salga bien. Que les vaya muy bien. Que se divierta. De hecho, yo no la quería dejar ir cuando me dijo del viaje que iban a hacer. Yo no la quería dejar ir. Pero su papá la dejó ir. Y pues, sí, es algo que le va a hacer que se divierta. Que conoce cosas nuevas. Así que acepté. Y miren, les voy a enseñar por qué a este niño le encanta que lo ponga en esta sillita de aquí. Me hace travesuras. Me abre esta llave. Y ya sabe. Nomás que la estuvo abriendo y lo hice más lejecitos. Y no se ha dado cuenta. Que ya está cerquita y que ya la alcanza otra vez. Ahorita que la alcance, verán que la va a estar abriendo. Lo bueno es que si todo quiere agarrar, todo se tira la manita. Pero nada se mete a la boca. Eso es lo bueno. Pues, yo voy a ir a un campamento. Que me voy a quedar tres días. Y mi mamá... Mi mamá no quiere que vayan. Pero mi papá sí quiere. Y aquí estamos empacando todo. Y va a ser mañana el viaje. Se ve cochinero, pero... No hay tanto. Y aquí está Ernesto. Ayudando así nomás, chico. Ernesto está ayudando. Viene. Ernesto. Ernesto. Tienes que jugar con él porque no lo vas a ver en tres días. Ah, no. 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 ¿Qué te quieres haber puesto el suéter? ¿Te gustó el café o no? ¿Qué? ¿Ese? Y estamos listos. Mira, ahorita llevamos la almohada. La almohada. La almohada. La plaslip. Y el lip. ¿Qué? ¿No lo debes llevar al acomodado? Yo creo que todo esto no va a caber ahí. ¿También vamos a ver el tampo? Ah, no. Ahí tiene un extra... Un... Una besita extra. Pues yo voy a ir a un campamento que es en las montañas y va a estar muy frío. Y mi mamá ahí me trae como un 100.000 suéteres para ponerme una vez. Y vamos a hacer diferentes cosas espaciales. Por eso se llama Astro Camp. Ah, sí. Ahí vamos a hacer experimentos como si tuviéramos en... Y... Como si tuviéramos en el espacio. Pero ahí... Ahí como... Nos mostró una foto de la maestra. Y estaba bien bonito porque era como... Como una casita mini. Pero son las que usan los astronautas. Y mi parte que me va a encantar es en la noche. Que vamos a caminar alrededor. Y pues va a ser en el bosque y... ¿En el bosque? Ah, no. En las montañas. Y dicen que hay... Osos. Herma, ¿entonces a los osos les gusta la cama cacabate? Por eso no debes de llevar comida dentro de tu cuerpo porque los osos me... Sí, pero... ¿Pero qué tal es los botes de basura? A ver, voy a estar. Ok. Ok. ¡Uy! ¡Cama cacabate! Ah. En esto, ¿qué estás jugando? ¿Te lo vas a empacar de ti? ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¿Qué pasa? Pero mira, se va a empacar de gato otra vez. Para entretener Néstor no necesitas juguetes. Nomás ahí le pones una bolsa a una botella que tiene una roca y ya... O una vasilita. De chocolate. ¿Ah, sí? Jejeje. ¿Aquí está de santo para su tina? Mamá, yo te doy los largos. Yo me quedo con los cortitos. No, porque ahí en la tienda miramos a una... Ah... ¿Viejita ahí? Voy a sacar tus calzones a tomártelo. Jejeje. Ay, jejeje. Me llamo a una viejita que tenía dos carros llenos. Entonces no confiamos en ti. No confiamos en dejarte ir sola. Entonces grabo después que terminemos de listar. ¿Ok? La catrucho. Y los lentes. Y ya. Ok, la bufana. Entonces... Entonces ya terminamos de listar todo. Pues unas cosas. Y ya vamos a acomodar. Aquí está Ernesto. ¿No lo puedes ver? No sé si se puede ver ahí. Y mira, aquí está mi mamá. Mamá. Está sacando la lengua. Hola, buenos días. Hoy es viernes. Ya se llegó el día que Dora va a su campamento. Y aquí estoy en el estacionamiento. Ya la acompañé a la entrada a la escuela. Ella ya entró. Y están esperando. El camión creo que va a llegar. O no sé si va... No sé si va a llegar. O a esa hora van a salir de aquí. A las 8.15. Entonces tengo que estar aquí esperando. Para la hora de que ya se vayan a subir al camión. Que los va a llevar al campamento. Pues despedirla y ayudarle a subir su maleta. Y pues aquí me toca esperar unos 20 minutos. Yo creo que 15 o 20 minutos. Dependiendo a qué hora llegue el camión. Y de aquí donde estoy. Pues alcanzo a ver si llega el camión. Pero ahorita están dejando a todos los niños. Es la hora de entrada. Ahorita son las... Apenas van a ser las 8. Y... Es un caos en las mañanas. Aquí en el estacionamiento. Yo por lo general nunca me estaciono. Cuando estaba en el... En kinder. En primer grado. Ahí sí siempre me bajaba. Y una parte del segundo grado. Ya para terminar el segundo grado. Fue cuando comencé a dejar las 10 las mañanas. Sin bajarme del carro. Entonces ahora sí me tuve que levantar. Porque todo más temprano alistarme. Porque... Pues me iba a bajar. Para andar un poco presentable. Y no andar asustando. Hay veces que... Me vengo en pijamas. O en pantumplas. Mientras aquí estoy... Tomándome un tecito caliente. Está frío afuera. Ya les enseñé cómo quedó la maleta. Traía una maleta grandecita. Pero porque yo quería que todo ocupiera en una sola maleta. Y no que trajera bolsas extras. Entonces hasta... Les sobró espacio. Por la forma en que le acomodé. Porque... Le organicé... En bolsitas. Como... Cada cambio de cada día. Si no me van a andar batallando. En... Qué es lo que se va a poner. O que ande revolviendo todo. Es más fácil. Y se lo etiqueté. Como... Lo que se va a poner el... El sábado. Lo que se va a poner el domingo. Y ya viene todo ahí listo. Tenía que llevar una toalla. Entonces la toalla fue aparte. Tenía que llevar un bikini. El bikini aparte. Y todo eso. Entonces... Creo que no va a ser nada de complicado. A la hora de que busque sus cosas. Pero no les enseñé. Porque ya... Al último se me olvidó. Enseñarles. Y les digo. La maleta estaba un poquillo grande. Pero le ocupó todo adentro. Hasta su sleeping y todo. Y yo miro a otros niños que traen una maleta chiquita. Pero aparte traen el sleeping. Traen no sé qué otra cosa. Entonces andan cargar y cargar como tres bolsas. Aparte de su maleta. Y el chiste era que ella tuviera todo en su maleta. Y no andar cargando. Aparte el sleeping está bien compacto. Así que sí le cabía bien. La maleta. Y con llantitas para que no atalle. Y su lonche. En su mano. Ernesto se quedó dormido. En la casa con su papá. Así que espero que no se despierte. Hasta que yo llegue. Y me quería traer algo para desayunar. Mientras que estaba esperando a Dora. Así le aventajo. Porque luego voy a llegar. Y Ernesto se va a despertar. Y él no me va a dejar desayunar. Pero ya Dora estaba bien apurada. Ya vámonos. Ya vámonos. Y no era tarde. O sea llegamos temprano. Tenía que estar aquí a las 7.45. Y estuvo a las 7.40. Ya estaba aquí. Ya dediqué a mi bebé. Ya se fue. Se fueron súper tarde. Son las 8.50. Se acaba de ir ahorita el camión. Y ya voy para la casa. Llegué a la casa. Y ya me agarré el pelo. Ernesto todavía está dormido. Pero afuera andan apodando en la calle los árboles. Y traen un ruidajo con la máquina esa que pone las ramas y lo tritura. Así que lo bueno que no se ha despertado. Porque si llega un poquito tarde. Pero no tardan en despertarse. Ahorita voy a desayunar. Y sigo triste. Las maestras van a estar poniendo fotos. Y me acaba de llegar una. Por esto Dora. Ahorita me hicieron el día. Porque una mamá se acercó. Y yo me pregunta que si Dora es mi hija. Y pues ya le dije que sí. Y me dice. Oh yo pensé que era tu hermanita. Que tú eras tu hermana. Y yo me hizo el día. Pero le digo no. Es mi hija. No estoy tan joven. Mis arrugas me delatan. Y no traía lentes ni nada. Ocultándome las arrugas. Pero a lo mejor de lejos parezco que estoy más joven. Pero sí. Me hizo el día. O no sé si a lo mejor me dijo que parecía su hermana. Porque parezco adolescente con tanto grano. No sé. No sé. Pero me hizo el día. Yo lo voy a tomar. Por el lado bueno. Ay les quiero mostrar. Porque afuera tenemos rosales. Y están bien bonitos. Se los quiero enseñar. Ahí está Max. No lo quiero sacar. Porque va a andar ladre y ladre. Ya me está pidiendo galleta. Y Sophie. Ayer se bañaron. Su papá los bañó. Los puso bien guapos. Y yo estuve lavando todas las cosas. Este se los lavé. Para que le haga bonito. Y también se los lavé. Este se desarma. Y también se los estuve lavando. Para que huelan bien rico. Y están bien brillosos. Estos me encantan cuando recién se bañan. Porque miren que brillosos. Miren ese pelo. Miren esa cara. Sí. No los lavé cuando se estaban bañando. Miren. Miren. Esas hermosuras. Miren. Esas hermosuras. Miren. No es que se vuelan bien. Ya van a comer tiradero de croquetas. ¿Qué hacen? Ay estos niños. Ay estos niños. Sophie ya va mejor con su patita. Ya no la trae tapada ni nada. Todavía se le mira ahí peloncillo. Pero ya le está cicatrizando. ¿Verdad, gorda? Todavía le cuidamos de que no ande ahí traveseando. Traveseando. Mirá, gordo, mirá, gordo. No sé si salgan para acá, ¿por qué? No hay ese ruido. Miren, ¿dónde estoy todo dormidote? No sé si alcanza a ver. Miren, ¿alcanza a ver? Ahí anda. Así ya podan los árboles. O ya va bajando. Ya desayuné y Ernesto Toda no se levanta. Ya no se escucha ruido afuera. Hoy les quería platicar porque se me hizo chistosillo. Dora está en una etapa en la que no quiere que le tome fotos, no quiere que le demuestre amor en frente de la gente. Entonces, cuando llegué a dejarla, pues yo me quería despedir de ella, me quería dar un abrazo, un beso y luego ella como que no quiere. Pero bueno, de todas maneras, me terminó dando un beso y un abrazo. Entonces yo trato de darle su espacio. Y sí, le di su espacio. La dejé, se metió al salón. Y después de eso nos dejaron entrar a la escuela, a estarlos esperando allá afuera para cuando ya fuera a llegar el camión. Yo estaba ahí afuera, pero estaba como lejos. Entonces estaban muchos papás ahí esperando también que salían sus hijos. Y que de repente miro en la puerta que sale Dora y me hace seña de que fuera con ella. Entonces dije, pues me va a decir algo. Salió a despedirse de mí, me abrazó y me dio un beso. Dije yo, bueno. Se volvió a meter al salón y yo me quedé afuera esperando. Salió con la maleta y todo. Estaba haciendo línea para cuando ya se pudieran subir al camión. El caso es de que estaban más lejecitos y todos los papás estaban allá con sus hijos. Bueno, la mayoría estaban allá con sus hijos en la línea. Y yo me quedé como al otro lado para estar cerca cuando ella se fuera a subir del camión. Como les digo, dándole su espacio porque ella estaba con sus amigas y todo. Y pues no quería que se sintiera así como que yo estaba sobre de ella. Y se hizo bien curioso porque de repente la miro que viene cuando ya se van a empezar a subir al camión. Y me dio un abrazo y un beso y lo me dice, tú eres la única mamá que no estás allá. Si yo hubiera estado allá encima de ella o atrás de ella, hubiera dicho como que, ay, mi mamá aquí está. Entonces como miró que le di su espacio, ella solita vino y se despidió. Y eso se siente bonito. Y después se volvió a formar y ya después se subió al camión. Y el camión ya estaba allá arriba por la ventana saludándome y todo. Diciéndome adiós. Y sí, me vine hasta que ya el camión salió. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Miren qué es el respeto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Mirándola Sofía, más. A mí me encanta cómo se levanta. Cómo huele, huele a puro bebecito. Y esas greñas que trae, miren. Parece un nido de pájaro ahí atrás. Está un nido de pájaros ahí, todo enredado. Me encanta la cara que tiene, miren. Toda hinchada. Me encanta cuando recién se levanta. ¡Ah! ¡Sí! Estaba platique, platique. Esos ojos hinchados. ¡Ay! Huele bien rico. Y esas greñas. ¿Qué pasa con esas greñas? Tu hermana ya se fue. La vas a ver hasta el domingo. ¡Qué cuya tan hermosa! Se quiere dar vuelta, miren. ¿Sí quieren contratar al plomero Max? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Con cuidado, no me la maltrate. ¡No! No le pegué. que van a contratar plomero max o que la sofía también está carcajeando con la sofía que loco que loco era que loco quiere que lo sobe que lo sobe a la toffee le gusta que le dan piojito piojito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya llegó mi bebé! ¡Suscríbete al canal! 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 buenos días hoy es lunes y hoy no hay clases para dora así que ya nos levantamos tarde es más 10 y apenas va a desayunar en esto y yo también y dora también y sophie max y ayer estaba grabando y se me apagó la cámara porque no tenía batería y no la encontraba pero pero ya lo encontré y ya le pusieron batería llena y ahorita vamos a cargar la otra para tener la lista y ansiando toda greñuda y me estoy tomando un tecito que está rico rico para empezar el día bien y miren este niño aventaba el juguete al suelo se lo ponía y lo aventaba lo que lo ponía y lo aventaba y miren que hice estas cositas de los chupones me están sirven un montón mal porque para los juguetes que tienen así como agarradera lo amarro y se lo amarro aquí y si lo quiere tirar pues no se va hasta el suelo corta se descontó a la sophie verdad por eso no se cae pero pero la pobre sofia andaba y aventó el juguete y se la descalabro casas y te lo amarramos para que no andes de travieso prende lo prende lo y y y y y y y y y Salud ¿Tú también? Salud, salud ¡Wow! Hay esas manillas que todo quiere nadar, hay esas manillas ¡Uy!